Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te traigo productos terminados, diferentes. Te voy a platicar cuáles me gustaron y cuáles no tanto. ¿Te gusta este tipo de videos de productos terminados? Déjame aquí abajo en los comentarios para estarte haciendo más seguido. Vamos a iniciar para que no sea tan largo este video. El primer producto que te voy a mostrar terminado es este serum de retinol de color tono. Es un serum que anteriormente te platiqué que lo compré, después te hice la reseña. Ya tengo videos platicando sobre él. Por si te interesa saber más a detalle, te voy a estar dejando aquí en sugeridos para que cheques. Este es un serum de retinol ultra reparador. Aquí lo dice, ¿de verdad funciona o no funciona? Vamos a platicar sobre eso. Este serum la verdad no me gustó tanto porque tiene como si fuera un aspecto blanquecino, espeso. No se siente muy a gusto en la piel, queda suavecito, un poquito pegajoso. La verdad ya no lo pienso comprar. Ya se me terminó. Lo terminé utilizándolo en mi cuello, en los brazos para que se terminara. Porque en mi rostro la verdad no me gustó. Este no te lo recomiendo. Iniciamos el video platicando con un producto que no me gustó y no lo recomiendo. Ya te platiqué por qué no me gustó. Ahora te voy a mostrar esta crema en forma de gel de la marca Good Molecule. Es una crema que tiene muchos beneficios. Es Clarif BHA de Good Molecule. Es una crema que se siente muy a gusto. Es en forma de gel, se siente muy suavecita, ayuda para la piel. Tiene muchos beneficios. El día de hoy te cuento que la verdad me encanta, la recomiendo. Es para todo tipo de piel, pieles jóvenes, maduras, te ayuda para muchísimas cosas. Te la recomiendo, vale la pena que tú la compres. Fácil de conseguir en Sally Beauty, nuestro secreto por línea. Ahí la puedes encontrar, muy recomendada. Otra cosa que te voy a mostrar es este contorno de ojos de la marca Revitalid. Es una crema de contorno de ojos que se siente ligerita, se siente muy a gusto. Para mi gusto, un poquito grasosita. Que me gusta porque se siente la piel hidratada. Pero no me gusta tanto porque se siente un poquito grasosa. Te vuelvo a repetir. Esta ya no la pienso comprar. Tal vez más adelante sí la compré. Por ahorita no, porque estoy utilizando otros contornos de ojos que me han gustado más. Luego te voy a hacer un video platicando sobre todos los contornos de ojos que tengo y cuáles son mis favoritos. Esta crema sí me gustó, pero no tanto. Prefiero otros contornos de ojos y por eso no la voy a comprar por el momento. Más adelante, tal vez. Otra cosa que te voy a mostrar es este protector solar de la marca L'Oreal. Es UV Defender con color. Este protector solar me gustó, pero no al 100% porque pruebo de diferentes. Este lo sentí un poquito por el color como que no se adapta a mi color de piel. Lo siento un poquito rosado, como naranjoso. Es un tono que no me convence. Este, prefiero de este mismo, pero el que no tiene color. Este ya no lo pienso volver a comprar. Mejor voy a estar probando otros protectores solares. Pero sí me gustó que deja la piel mate, no la deja brillosa. La deja gusto, pero no me gustó nada más por el color. Por eso, mejor sin color. Así se adapta a cualquier tono de piel. Otro producto terminado es esta crema Revitalib L'Oreal Zica Reparación. Esta es una crema que me gusta mucho. Deja la piel súper suavecita. Te la deja hidratada. No te la deja grasosa. Es para todo tipo de piel. Tiene muy buenos ingredientes. Tiene 20 de protección solar. Te ayuda para las manchitas. Te ayuda para cuando tienes la piel roja. Tiene muchos beneficios, pero no estoy platicando sobre los beneficios. Estoy platicando si me gustó o no me gustó. Y la verdad, sí la recomiendo. Vale la pena que tú la compres. Es una crema que te va ayudando a emparejar el tono de la piel. Se va sintiendo una piel lisa, tersa. Queda la piel bonita y vale la pena comprarla. La verdad que sí. A mí sí me gustó. Otra cosa que te voy a mostrar es este maquillaje de la marca Stillauder. Es un maquillaje que me gusta mucho porque mi piel es mixta. Y este me dura todo el día. Más tarde, ya por la noche, se hace un poquito de brillo en la frente. Pero dura bastantes horas bien. No te deja la piel pesada. No te queda la piel tampoco muy ligera. Tiene una consistencia media. Tú puedes adaptarlo a tus necesidades. Poca cantidad o mucha cantidad. Terminado. Nada más quedó aquí el envase así como un poquito manchado. Te voy a decir cuál es el tono que me gusta. Es 1W2 y se llama Sun. Este es el que me gusta y está terminado y te lo recomiendo. Otra cosa que te voy a mostrar es este labial Super Stay 24 horas color. Me gusta bastante de estos. Utilizo mucho siempre. De estos labiales casi siempre tengo en productos terminados. Super Stay de la marca Maybelline. ¿Sabes por qué? Porque me gusta bastante. Te dura todo el día. No deja los labios secos. Nada más lo único que no me gusta es que siempre que se me terminan todavía me queda poquita cantidad del que es al final. Primero se aplica el color. Te voy a mostrar. Es así. Primero se aplica el color. Después de aplicar el color pones este que es como una barrita para sellar y queda brillosito. Nada más que siempre se termina más rápido el color porque tiene poca cantidad. Aquí se ve todavía el tono. Siempre quedan así pero ya no tiene producto. Me gusta. Te lo recomiendo. Vale la pena que tú lo compres. Todo el día me dura hasta que me desmaquillo. Sí lo recomiendo. Otra cosa que te voy a mostrar es este endurecedor que se terminó. Esta fue una recomendación en un en vivo que hizo Lucero que le gustaba bastante. Y es algo que utilicé y la verdad que me encantó. Se siente la diferencia en las uñas. Se ayuda a endurecer y aparte es económico. Otra cosa que te voy a mostrar es este kit esmalte de la marca Cútex. Dice original con proteínas para las uñas. Es parecido pero es diferente usar un kit esmalte que utilizar acetona. Las uñas se resecan, se parten con acetona. Es mejor utilizar kit esmalte. Checa eso. Este es de la marca Cútex. Me gusta, sí lo recomiendo. Vale la pena que tú lo compres. Otra cosa que te voy a mostrar es este desodorante en Rolón Lavanda y Salvia de la marca Bavaria. Este me gustó mucho, deja una sensación de frescura, seca rápidamente, te dura bastante. Me gusta como viene, viene así. Tiene muy buen precio y aparte tiene muy bonito aroma. Te lo recomiendo. Otra cosa que te voy a mostrar es este esfoliante que es especialmente para las pieles grasas, las pieles con acné. Es esfoliante que tiene granulitos. Muchas personas siempre me han estado diciendo que si son recomendados o no son recomendados estos esfoliantes. Esfoliantes, depende como tú los utilices. Este esfoliante es bueno si lo utilizas una vez por semana. Si todos los días lo estás aplicando, no es bueno porque estás dañando tu piel y cuando lo utilices tienes que hacerlo suavemente, muy ligero, para que no se dañe la piel. Nada más ayude a esfoliar y quede la piel suavecita. Si me gusta, si lo recomiendo, vale la pena que tú lo compres. Es económico y aparte te sirve, pero tú tienes que tener la precaución de utilizarlo suavemente. Otra cosa que te voy a mostrar, ya casi se me terminan los productos terminados, es este tratamiento para el cabello de la marca Shomara. Este es un tratamiento que tiene varios beneficios para el cabello. Se siente el cabello suavecito, no queda grasoso, tampoco queda pesado. Se siente suave, te ayuda a proteger de procesos químicos, te ayuda a proteger del calor cuando utilizas planchas, tenazas. Te deja el cabello muy a gusto, es económico, lo recomiendo. Claro que me gusta, vale la pena que tú lo compres. Si tienes dudas sobre alguno de los productos, pregúntame aquí abajo en los comentarios y te contestaré la duda. Otra cosa que te voy a mostrar es un perfume que es muy cómodo para cargar, es de la marca Nutriza. Así viene, puedes utilizarlo y llevarlo en tu bolso, fácil de conseguir y fácil de llevar a cualquier lugar. Viene así, este es Jasmine, su aroma. Hay diferentes aromas ahí en Nutriza. Puedes buscar el que más te guste a ti. Viene así, está totalmente terminado. Otra cosa que te voy a mostrar es esta vitamina C de Seserma C-B. Es una vitamina C que siempre te la he recomendado, vale la pena comprarla. Es un poquito costosa, pero se siente la diferencia en la piel. La vitamina C ayuda para que quede la piel más bonita, es antioxidante. Ya sabes los beneficios de la vitamina C. Luego platicaremos sobre eso. De todas maneras, ya tengo videos platicando sobre la vitamina C. Por si no los has visto, checa o te voy a estar dejando por aquí en sugeridos. Otra cosa que te voy a mostrar es esta crema de Concha Nacar, dos caritas. Es una crema que utilizo en los brazos, en las manos. No la utilizo en el rostro porque estoy utilizando otros productos. Pero esta crema me ha gustado, la recomiendo. Es económica, fácil de conseguir y si da resultados va aclarando poco a poco la piel. Si tienes manchas muy muy fuertes, no te las va a quitar, solo se van a desvanecer. Pero si la recomiendo, me gusta para aplicarla en mis manos, te lo vuelvo a repetir. Otra cosa que te voy a mostrar y ya por último, nada más me quedan dos. Es esta crema humectante. Es una crema que es especialmente para pieles extra secas. Esta crema fácil de conseguir también en cualquier lugar. La consigues en Walmart, Soriana. Es una crema que deja la piel muy suavecita, la deja hidratada. Pero lo que más me gusta es que no te deja grasa. A veces hay cosas que te dejan grasa y es lo que no me gusta. Cuando te dejan grasa, queda la piel con una sensación aceitosa, grasosa y son productos que a mí no me gustan. Cuando deja la piel suavecita, hidratada, no grasosa, claro que me gusta. Esta te la recomiendo, vale la pena que tú la compres. Y por último, te voy a mostrar esta que es una Clindamicina en gel. Es para el rostro, te ayuda por si tienes granitos, ronchitas, espinillitas. Es como si fuera un bactericida que te va a ayudar a quitar esas bacterias que están causando ese acné, esas ronchas, esos granitos en la piel. Me gusta bastante, la consigues en farmacias. Puedes utilizarla, se consigue sin receta médica si tienes problemas de acné. Muy recomendada, aparte me gusta bastante, tiene muy buenos resultados y tiene muy buen precio. Te la recomiendo. Pues ya es el último producto terminado. ¿Qué te muestro? Espero te hayan gustado. Cuéntame aquí abajo cuál de ellos has utilizado. Con cuál de ellos has visto beneficios, los conocías, no los conocías, cuál te gustaría probar. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Y si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regalas tu dedito arriba y cualquier cosita o cualquier dudita aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima.